... Primero que nada invitar a toda la audiencia a que se dé una vueltita por el Expo Auto al stand de Sassi y de TBS Estamos con novedades, hoy día estamos presentando lo que es la RTR200 y la RR310 que son dos motos que el público ha buscado mucho, que las han demandado mucho y ya finalmente han llegado a Bolivia son motos que incorporan muchísima tecnología y muestran la calidad y la durabilidad y la tecnología que tiene TBS son motos que ya incorporan motores a inyección con cuatro válvulas frenos a disco ABS, sistema de conexión Bluetooth, suspensión regulable y tres modos de manejo Invitamos a toda la gente a que se dé una vuelta por la feria estamos con créditos directos, con cuotas iniciales desde los 500 bolivianos y con cuotas mensuales desde los 560 bolivianos mensuales y en esta oportunidad como les decía estamos presentando dos motos una de ellas es esta, que es la que la gente más la ha buscado y incorpora los frenos ABS, incorpora luces LED, el tablero digital conexión Bluetooth con tres modos de manejo y la suspensión delantera regulable para dar más versatilidad en el manejo, más seguridad en el manejo y hacerla un poquito más divertida a la moto también tenemos las RR310 que son la roja y la negra de ahí atrás que son el buque insignia de la marca estas motos demuestran de la calidad que está hecha TBS la tecnología que incorporan las motos TBS y bueno, todo lo que representa TBS, el ADN de TBS también tenemos motos para trabajo, para delivery, para paseo para las personas que recién están aprendiendo tenemos motos que son chiquitas, que son automáticas para esas personas que recién se están aventurando al mundo de las motos estas motos son ideales invitamos a toda la gente a que se dé una vuelta por acá como les decíamos, estamos con crédito directo a 18 meses con cuota inicial de 500 bolivianos y cuotas mensuales desde los 560 bolivianos con garantía de dos años y todo el respaldo que da SAS ¿La novedad últimamente ha sido la delivery? ¿Hay plaza especial para ella? Sí, sí, tenemos la HLX 150 que es una moto especialmente diseñada para delivery para trabajo, es una moto súper dura, súper duradera súper económica en repuesto súper económica en el tema de mantenimientos de consumo de gasolina es excelente para la gente que busca trabajar también se adapta al tema de mototaxi para los amigos mototaxistas que están buscando renovar su moto o comenzar a trabajar de mototaxi esa es la moto que ellos necesitan